Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces, y si es por miles y toda la semana Se hace la que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara Se hace la difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré bastar Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP, modelo como Javi, invita como Kavit Más de cien cabrones que ya dejen Rit A veces la rola y la wit Una estrella pues no chinga como Riley Reid Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Te riendo es que me provoca Se hace la difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré bastar Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que la llegue, aunque a veces me añue Ey, 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 ey Plende, pasa, mime qué pasó Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas, 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 locas Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas, 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 locas Bad Bunny, bye, 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 Gracias.